Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de reacción más, esta es de padre y familia, pero lo disfruten, sigamos, sin antes recordar que por política de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. El juego de las citas Debo admitir que a veces quisiera no tener una hermana ¿Qué? Nada ¿Qué? ¿No me preguntaste cómo está mi hermana? Para nada Chicos, miren, Tom Tucker Buenas tardes, soy Tom Tucker, a continuación la segunda historia, pero antes, Quahawk se despide de un buen amigo Así es, Tom, Castillo Medieval, un ícono del entretenimiento y comida familiar, cerrará sus puertas, el establecimiento será clausurado y lo subastarán mañana Sí, es difícil de creer que un lugar en el que comes con las manos, junto a una pila de excremento de caballo y estudiantes de teatro sin entrenamiento, pelean con espadas verdaderas, se esté ahogando en demandas ¿Castillo Medieval? Me encanta ese lugar Mi hermana casi consigue empleo ahí Chicos, vamos a esa subasta y comprémoslo, ¿en serio? ¿Se imaginan tener nuestro propio Castillo Medieval? Sería más divertido que la vez que fui al Castillo Blanco Los nombres son decepcionantes ¿Qué te pasa? Ay, mi espalda me está matando No me engañarás para darte un masaje con aceite No, no estoy fingiendo, me duele mucho Debí torcerme haciendo deporte Y no tratando de bailar como Beyoncé Si tienes tanto dolor, deberías decirle Imagina a Tiwi bailando como Beyoncé de risa, deberías mostrarle que es raro Decirle a Lois Ay, por favor, no Me llevará al doctor y odio estar en el auto con ella Muy bien, supongo que esta no es mi parte Castillo Medieval Ahí está, chicos Esto es increíble Tenemos que ganar esta subasta y tendremos nuestro castillo ¿Ah, sí? Sobre mi dentadura Buenas tardes y bienvenidos a la subasta de hoy Soy Al Harrington de Almacenes y Emporio de los Locos Muñecos Inflables Que agitan los brazos de Al Harrington Debido a la presencia de humedad, piernas de pavo mordidas Y al acecho de un rey roedor que nadie quiere enfrentar Tengo la orden de vender esta propiedad lo más rápido posible Escuché una oferta inicial ¿Alguien? Una oferta inicial para esta majestuosa fachada de castillo Hecha de fibra de vidrio que alguna vez fue taller mecánico Dos cuartos Dos cuartos, veinticinco centavos en el viejo oeste Tenemos veinticinco Dije, me hago meses Una, una, su guata con veinticinco centavos Que te caño Veinticinco centavos, ¿alguien da más de veinticinco centavos? Esta bolsa de papel que puede estar llena de dinero o de calcetines ¿Acepta el riesgo? Tenemos una bolsa misteriosa ¿Alguien da más que una bolsa misteriosa? Dos cuartos y una caja de cartón Que podría contener una bolsa misteriosa o no Es la subasta más competida en la que he estado El villano de James Bond que está allá atrás ofrece más Cincuenta kroners Convertidos a la moneda de Estados Unidos son siete cuarenta ¿Quién da mucho más mientras la gente de alrededor se sorprende? Yo ofrezco diez mil ¿Qué sorprendidos? ¿Qué sorprendidos? No tenemos tanto dinero ¿Vitenás algo? No puedo Solamente hay nueve mil en la bolsa misteriosa Debido a la cita de las doce con mi horrenda ex esposa Por la custodia de mi hijo Tengo que decir a la una, a las dos Y la propiedad clausurada es suya Maldición perdimos Creo que el castillo era una Desde cuando el alcalde de Hueso es amigo del tipo ese de palo, ¿no? De pata de palo Tiene también su bonchecito aparte Era una mala idea Debería invertir este dinero en un 401 gay ¿Y cuándo puedo sacarlo a pasear? Esos perdedores no merecen ese castillo Llamaría a mi hermana si ella pudiera contestar el teléfono Pobrecilla Me da mucha lástima ¿Saben algo? En los tiempos de los castillos si querías algo ibas y lo tomabas ¿De qué estás hablando? Digo que deberíamos atacar el castillo y luego lo tomamos Deberíamos planearlo o mejor pedimos otras dos cervezas y entonces lo hacemos Tomemos esa decisión después de dos cervezas Hablé con mi mamá y dijo que sí me da permiso de dormir aquí esta noche Yo también me puedo quedar Cuenten conmigo Tengo que ir a mi casa por mi almohada Sí, escucho bien Cancele mi seguro He estado aquí 40 años y ni una vez he roto una lámpara Hasta luego, señor Qué probabilidad ahí de que pase esto Y todas las lámparas se las llevaron por delante No, eso no tiene misión Dios, espero que tenga seguro Claro que tiene seguro Lleva 40 años en este lugar Sí, escucho bien Cancele el seguro de vida de mi esposo Lleva 40 años con una salud perfecta Venderemos la tienda de lámparas y viajaremos Es necesario tras la muerte de nuestros dos hijos Hasta luego, señor Muy bien, plan B Lanzaremos flechas con fuego como en Robin Hood Así que debo apuntar a una ventana abierta o solo sobre la pared No lo sé, nunca vi la película, solo el video de Brian Adams Ah, qué buena canción ¿Arqueros? Sí Ah, sí, creo que a él le dicen así ¡Preparen el fuego! Esa vena que tenía, ese castillo que es inflamable Un momento, con tres flechitas se encendió todo Me pregunto qué van a poner aquí ¿Trader Joe's? Oh, me encantaría un Trader Joe's Hospital Disculpe, estaba leyendo la revista Highlights en la sala de espera ¿Ven alguna diferencia en estas dos imágenes? ¡Oh! Le quitaron la orilla Sí Sí Doctor Hartman, ¿ya analizó las radiografías de Stewie? Ah, sí El pequeñín tiene escoliosis ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no! ¿Seré de los que usan un zapato más grande que otro? No se preocupe, estará bien Necesita usar este aparato un tiempo para corregirlo ¡Ay, Dios! Dígame, ¿le sacan fotografías en la escuela pronto? Sí, de hecho, sí No será una fotografía que quiera poner en el refrigerador Bien, aquí dice que si no nos arrestan en los próximos seis meses Los cargos por incendio y desorden se anulan Lo siento mucho, chicos No hay problema Sí, no se preocupen, amigos El alcalde güey toma todo muy a la ligera, ¿no? No le importa nada Yo olvidé eso Estoy muy ocupado pensando en mi cita de esta noche Sí, claro, tu cita ¿Con la mano derecha o con la izquierda? De hecho, uso las dos manos Y una me la tuerzo Pero no es eso Esta noche tendré suerte Hola, ¿eres Mort? Sí, ese mismo ¿Qué diablos fue eso? ¿Mort tendrá sexo? Sí, gracias a Tinder Ha salido con una chica distinta todos los días ¿Qué es Tinder? Es una aplicación para tu celular En la que dos extraños se conocen para tener relaciones ¿Como prostitutas? No, dos personas calientes Con teléfonos Espera, no entiendo ¿Las golpeas con el teléfono en la cabeza y las desmayas? No, arrastras su fotografía Llegan a tu casa y tienen sexo Wow, tengo que probarlo ¿Sexo fácil por Internet? ¿Sabías sobre esto, Scott Bello? Ah, sí ¿Y tú, Scott Khan? ¿Sabías que puedes tener sexo fácil con Internet? Sí ¿Y qué tal tú, productor de música horrible Scott Storch? Quack Mayer, todos los Scots lo saben Los Scots que son productores de música, ¿no? Porque tienen pinta, ¿no? Miren en las gafas, todo extravagante y reloj, eh Vaya, vaya Bien, ahora me registraré en Tinder Ya quiero tener sexo con extraños al presionar un botón Primero tienes que crear un perfil Ah, sí, estoy trabajando en eso Escribí varios párrafos largos describiendo mis intereses, gustos, gusto de vinos, un par de citas motivacionales, cosas que he aprendido de mis gatos No, 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 nada de eso Debes poner una selfie desnudo en el baño cubriéndote con billetes de 100 dólares Eso muestra que te gusta el sexo y que tienes mucho dinero Pero eso es algo sórdido Te van a caer pura interesada, eh Y usa un collar de Yin Yang, que interesante Me pregunto qué playa es esa No, 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 dame eso ¿Ves esto? ¿Ves lo que estoy haciendo? Ni siquiera veo, arrastro Sí, 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 reúno a varias chicas Ah, mira, ya tienes una coincidencia Te envió un mensaje Ah, sí? ¿Qué es todo esto? Son pequeñas imágenes coloridas Esos son emojis Léelos Bien, dice Pero ahí en Cuajo hay bastantes mujeres desesperadas, eh No, eso es Dice, hola Y luego una cara con beso Y luego una cara sonriendo Tres globos Y un tren ¿Qué diablos es eso? Quiere decir que le gustas Envíale algo Bien Querida Teresa Espero que te encuentres bien Agradezco mucho tu última misiva Oh, basta, basta, Dios Basta, basta Envíale una berenjena y un volcán haciendo erupción Preescolar de Cuajo Muy bien, burlense Ríanse del hombre elefante ¡Adelante! Ahí está el más valiente ¿Valiente? Y por ser tan buen chico Pensé que podría ser el primero en la fila del comedor ¿En serio? ¿En el día de pretzels? Y después de eso Puedes tomar al conejo Sí, mejor eso no Pero lo de los pretzels suena genial Si tan solo encontrar a alguien Que le quede este sombrero de héroe ¡Oh! ¡Ya encontré al héroe! Bueno, eso fue una grata sorpresa Me quedó perfecto No, esa cabezota que se manda Creo que es el más cabezón de la escuela No, el Tiwi, no Como cuando una mujer en un Porsche Cayenne No es una desgraciada ¡Oh! ¡Wow! No me esperaba eso ¡No te di el paso! ¡Quería oler mi flatulencia! Por su, vaya Porsche Hola, eres Courtney de Tinder Tú debes ser Glenn Te traje estas Un hermoso ramo para una hermosa Sí, quítate los pantalones y siéntate en esa mesita ¿Está bien? Todo romántico y la tipa de rato ¡Eso fue genial! Y aún llegamos a la reservación ¿Qué? ¿Para qué? Ya tuvimos sexo Espera ¿Entonces no tengo que hablar contigo o gastar dinero? Claro que no Toma, límpiate con este catálogo de West Elm ¡Por Dios! ¡Esta app es increíble! Chica hermosa Chica regular Chica mía Puede ser hombre Definitivamente es hombre Gerard Depardieu ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso le pasa por estar deslizando sin ver nada? ¿Qué le pasa? Que cayó en la... Bajo, cayó bajo ¿Cómo vas con el aparato de la espalda? ¿La gente te molesta? Al contrario, Brian Al parecer a la gente le encanta esta cosa Gracias a esto me ofrecieron asientos detrás de home en el parque Fenway No fui ¡Guau! El paciente de al lado ¡Es tan gordo! ¡Lo puedo oír! ¡Ah! No fui yo Fue la señora Griffin Ya tengo los resultados de Stewie Ah, al parecer el aparato corrigió muy bien su columna Es maravilloso Stewie ya no necesita usar el aparato ¿Qué? ¡No quiero dejar de usarlo! Espera ¿Qué quieres decir? ¿Quieres seguir usando el aparato? ¡Claro que sí! ¡Es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Cuando use el aparato me tratan como a la reina de Inglaterra! Yo tengo todo el dinero del mundo ¿Cierto? Sí, su majestad Bien ¿Podrías asegurarte de que mi cabello se vea como el de cualquier anciano en un asilo? Oye, ¿y por qué son así? Eso es por la edad Obviamente se pone encanoso Yo creo que se va pintando algo así No, pero se ve bien encanoso Se ve satinado y todo Muy bien, vamos a jugar Joe, los pantalones cortos no te quedan bien Será un gran día No, para nosotros si usas eso Eso es bastante grosero ¿Dónde está Quadmiger? Nuestro torneo es en 20 minutos No lo sé No lo he visto desde el día que descubrió Tinder No, me imagino como de esta pobre Quadmiger Eso es lo peor que le han hecho Recomendarle esa aplicación al Quadmiger Nada más y nada menos ¿Tinder? Es que Tinder Es loco, hombre Pac Mayor, vamos Es hora de jugar golf Le digo que no al golf Huele un poco extraño aquí No lo imagino Dile que sí a Betsy Dile que sí a Jennifer Dile que sí a Andrea Dile que sí a todas las caras de chicas Sí, 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 sí Vamos Vamos a iluminar un poco aquí, ¿sí? ¡Ah! ¡La cara manilla! ¡Se quema mi Tinder! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo perdimos! ¡La aplicación convirtió a Quadmiger en un demonio sexual! En esa posición Le doy a la descripción de Peter No, no, no Tiene toda la razón En esa posición se le alcanza a ver un testículo Escucha, Quagmiger Eres nuestro amigo No nos gusta verte así No tengo amigos Solo tengo sexo con gente del teléfono Tienes que parar Parece que no has salido de aquí en semanas No tengo que salir Ellas vienen aquí A veces traen hamburguesas con queso Oye, vamos, Quagmiger Vamos a caminar, ¿sí? Tomemos aire fresco ¡Ay, maldición! No, no está pegajosa esa cuestión No la ha lavado, ¿no? Ni la seo hace Y que está bien perdido, Quagmiger Tu trasero va a quedar embarazado No puedo salir Vendrá Heather Que está a 10 kilómetros Eres Glenn a 10 kilómetros Sí ¿Puedo quitarme el ojo de vidrio Si quieres probar algo nuevo? Tengo un buen presentimiento ¿Creen que sea la indicada? Hagámoslo en la cochera Hace frío Pero podemos usar suéter Sin pantalones Miren, dejó su teléfono Lo pondré con mi rodilla En esta caja de pizza vacía Ay, se me pegó a la rodilla Mejor vámonos Muy bien, tenemos que deshacernos De ese teléfono De una buena vez Sí, claro Quagmiger está en mala condición Se ve peor que yo Después de un día en la playa Le pegué a un niño ¿Qué? ¿Cómo le dije? Pero aquí es muy infantil No se pone como a pelear con niños No es así El piter este Disculpa la tardanza ¿Sigues usando ese aparato? ¿Es tuy? No es bueno para ti El Dr. Hartman dijo que no lo necesitas No le haré caso a ese farsante Claro que lo sigo usando Ve cómo me salto la línea Disculpe, tengo escoliosis Disculpe, escoliosis Con permiso Oye, amigo Polio Le ofrezco mis disculpas Es un nivel más alto que irle Sí, sí, sí No tengo ninguna coincidencia Muy bien, Quagmiger Tenemos que hablar Esto se está saliendo de control, Quagmiger Tienes que dejar Tinder Sí, hay muchas mujeres en el mundo real Que puedes conocer a la antigua Y además, Tinder te hace asqueroso Antes podías ser más selectivo Cuando andabas caliente y lascivo Pero ahora con solo un botón Puedes lograrlo Bueno, puedes tener razón No sé Depende como lo de la conquista Lo que genera Es como más bacán Puedes lograrlo con la aplicación Eso es Tinder Y te puede tener una cita normalmente Sino que te cuamayas se pasó, eh Se pasó de la raíz Hay muchas chicas que quieren atarte No te confíes, van a fumigarte Si al dolor tienes mucha atracción Hay muchas viudas en la aplicación Y muchas de ellas viven cerca del aeropuerto Con orrea y clamidia Todas ellas llegarán Ampollas, perrugas y mucho dolor Pues Tinder eso te hará Y los jóvenes lo sufren Pues la magia nunca surge Si salen con Tommy Dick y Jackie Gilly Jones Y tal vez será sorpresa Los casados te desprecian Si hay alguna orgía No será en la aplicación Ververtido Semi-humano Ni si... Vaya canción esta que le sacaron al Tinder, ¿no? El guionista aquí estuvo bien inspirado, eh Ni siquiera cerca están Degenerado que busca emoción Irás agotando cada sensación A cada ocasión Suma una prescripción Pues Tinder eso te hará Chicos, no insistan No dejaré Tinder Chicos, fui al doctor Mi trasero está embarazado Mi trasero está embarazado ¿Sigues aquí? ¿Acaso...? ¿Qué demonios? No me dio algo Pero eso, ¿no? ¿Qué le pasó a los huesos? ¿Qué enfermedad era la que tenía? Me olvidó Uy, pero... Menos mal que tiene cura, eh ¿Me den show time gratis Por las próximas dos horas Para ver si lo quiero? ¡Brian! ¿Qué es eso? ¿Qué me está sucediendo? ¡Oh, por Dios, es tuy! Debe ser por usar ese aparato todo el tiempo Tu cuello se atrofió tanto Que ya no puedes apoyar tu cabeza ¡Me tienes que llevar al hospital! Por supuesto Solo déjame ver el cuerpo de Jennifer Y vamos después ¡Brian! No hay desnudos en esa película ¡Llévame al hospital! ¿La califican para adultos por las groserías? ¡Odio este país! Dime ¿Se nota mucho? Nada que no se pueda arreglar Con una serie de luces de Navidad Usé esa serie por cinco años de mi vida Al segundo día Los chicos no dejaron de notar Después me decían Largo del columpio Basura navideña Dame otro trago, Jerome ¿Seguro que no has bebido demasiado? ¡Sólo dame un trago! Señor Ya está, pero eso se ha vuelto igual Quagmire, no, no Que ella ya ni dijo quitar como antes Antes al menos se le acercaba a la chica Y decía cosas Pero ya no, eh Señor, ¿se encuentra usted bien? Estoy bien, estoy bien Yo, ah, oh, hola ¿Tú usas Tinder? ¿Qué? ¿Esa cosa asquerosa de citas? ¡No! Mira, no quiero salir contigo Es solo que parecías alterado por algo Y cuando estoy alterada Es bueno que una persona se abra conmigo ¡Giggiri! ¿Qué acabas de decir? No, no, no lo sé Creo que dije, dije Giggiri De acuerdo Vamos, Quagmire Es una chica real Y está ahí Invítala y llévala a tu casa No necesitas tu teléfono No lo escuches Soy todo lo que necesitas ¿Le harás caso a un teléfono En lugar de escucharme a mí? Dios, no sé por qué hago esto No te rindas, Quagmire Miniatura Por esto te metiste al negocio De los consejeros sobre los hombros Ignóralo, Quagmire Miniatura Renuncia a tu intento De convencer al Quagmire real De dejar Tinder Y que mejor tenga sexo Con esta mujer Que está enfrente de él Espere, ¿qué está pasando? Solo digo Antes podías hacer cosas Que nadie más podía Que te tomaron años aprender Eras un artista Maldición, creo que hablé de más Sigo siendo un artista Ya se le subió la autoestima La confianza Eso está bueno Menos mal que Lo ayudaron los amigos ¿Qué cosa? Te iba a decir Que estoy alterado por algo Eso pensé ¿Quieres hablar al respecto? Sí quiero Yo enterré a mi gemelo Hoy Éramos muy unidos Solíamos terminar nuestras Ahm ¿Oraciones? Ah, me dio escalofríos Ah, soy Sandra Soy Glenn Escucha, creo Que mi pene No debería estar solo Esta noche Muy bien Bueno, parece que Quackmire ha vuelto Sí, lo ha vuelto a hacer En el mundo real Y lo único que tuvimos que hacer Fue contratar una prostituta De 200 dólares Para que fingiera ser Una chica del bar Me alegra Que haya sido una prostituta Y no la asesina Que ha salido en las noticias Hola Soy la prostituta Que contrataron Para seducir a su amigo Ah, no Bueno, ni modo Está muerto Pero podemos cambiar El arreglo Que pucha Que se entrela Que se entrela Y no te lo puede Pide por favor Te quesado Pero la otra Entonces Como supo Estaba Ah, no ¿Sabía yo Que pita otra Infantil? ¿Puedo patear a alguno? No, eres una buena Portera Pero les haya gustado Si es así Regalame un like No olvides suscribirte Ativando la campana Notificaciones Y nos vemos Próximo video Familia Chao